Lote número 52, son dos novillas de vientre, Gir por Baraman, el peso total para ellas es de 770 kilos, peso promedio para cada una de 385 kilos procedente de Puerto Boyacá la base es de 2 millones 600, pesadas a las 7 y 28 de la mañana, lote número 52